Aprovecha para saludar al doctor cuando hay un batazo entre primera y segunda, la bola pasa de hit hacia el lado derecho, así arranca Castro la serie, así arranca Castro mi estimado doctor Jorge López, el juego de pelota. Mi estimado pana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan Ángel, amigos aficionados, efectivamente lo hace muy bien Castro y estuvo batiendo de manera impecable allá en Durango, aquí arranca el juego con la misma marca, con el mismo sello, parece que está de regreso el Castro que vimos en el mes de abril y mayo pana. Bueno, ahí está. La toma cerrada, quizás la pidan los toros aquí, vamos a ver, esta toma es buena, wow, tremenda la toma, excelente, hay que destacar una toma aérea, pocas producciones la ofrecen, doctor, y este estuvo perfecto sobre la base, excelente el trabajo de la producción, así como lo hemos criticado otras veces, hay que resaltar cuando lo hacen bien. No, hay que decirlo pana, esta es una fenomenal, es más, me tengo que decir de las mejores que hemos visto en toda la campaña, ¿eh? Vean ahí cómo está llegando el pie de Tabárez, que en teoría pareciera llegar primero que la pelota al guante del colombiano Martínez. Hay una ventaja que tiene este parque, hay una techumbre sobre esa zona pana, ellos tienen la facultad de poner una cámara, no es un dron, ¿eh? Pero sí, ahí se puede ver parte de la techumbre del otro lado, pero tienen justamente camarógrafos allá arriba que nos regalan esa toma. Definitivamente un buen trabajo y ahora esperando que decide el centro de mando cuando están revisando varios ángulos de la jugada, quizás ese era el menos efectivo de todo porque se veía el coach como tapaba ahí al momento de que estaba llegando la pelota al inicial. Ahí vemos a José del Puerto, hoy José del Puerto detrás del plato, José Higuera por primera, Lamberto Zavala está por la segunda y Conrado Valenzuela por tercera. La gente que imparte justicia. Así que bateó un rodado en el cual pusieron out a Castro por la vía 36 y fue marcada la doble matanza a esperas de lo que confirme el centro de mando. Para saber si esto se queda como doble play o se revierte la marcación en primera. Qué buena jugada de Martínez, pana, ¿eh? Sí. En ambos momentos. Y sobre todo al regreso, pana, cómo levanta la pelota, evita que la pelota le pase. Es cacha, pero aquí jugó muy buena primera base. Bueno, acostumbrado a esos piconazos también, ¿no? Quieto en primera, así que es jugada de selección. Bola ocupada, como a usted le guste, así queda a salvo en primera, Tavares. Corrió bien Tavares, le puso bastante energía a la hora de correr a primera. Y con eso entonces, y Valdini, mucho crédito también a Valdini, ¿no? Desde el primer momento que la vio dijo, hey, hay que pedirla, hay que pedirla. Cuéntame una hora y una, que estoy practicando. Una hora y un strike, el lanzamiento y sale un batazo en la pelota. Va de hit hacia el jardín central. Ahí rápido la está atacando el jardinero Martínez. Corredor no para en segunda, va a tercera. Y con imparable de Bobby Bradley. Los toros tienen el segundo hit del capítulo. Y con dos outs. Hombre en tercera, hombre en primera. Aquí viene a batear Nico Vázquez. Oportunidad para producir. Hablamos de los imparables que le han pegado Centeno en este parque. Sigue la misma tendencia, doctor. Sí, es correcto. Hasta el momento, bueno, no le han levantado la pelota, pana. Pero le siguen dando con autoridad. Para este hombre que saca una línea, el pitcher le mete el guante. No pudo quedarse con ella. A la altura de la cara iba esa pelota. La desvió con el guante y se fue de hit al central. Aquí hay imparables para Piña. La mejor racha, la de dorados actualmente, es de Piña. Ahora llega a siete juegos al hilo con hit. Está cara la Piña ahí en Chihuahua. Es buen pelotero este. Campeón. Y los toros quieren poner orden en su casa. Un equipo que ya barrieron aquí. Está buscando el pitcher. Pero también llega al tercer avance y se queda con la bola en un fly. Elevado a la toma aérea, doctor. Lo llevaron en el helicóptero a pasear. Así también estaba paseando Nico Vázquez para agarrar ese elevado. Y dominado Martínez con un batazo dentro del cuadro atrapado por el tercero base. A la pausa. Se quedó uno en las bases. Vuelve a meter en el brazo Stankiewicz. Y esto está como cuando cantaron play ball en una completa. Cero a cero en todos los netbos. Va a lanzar el derecho. Allá viene Adams. Dejó pasar la recta afuera. Bien colocada. Strike el tercero. Ponche. Cayó el primer out. Ahí está el manager doctor de Chihuahua. El ceviche Jerónimo Gil está ahí. Es el manager. No en funciones. Se quedó en lugar de Oscar Robles. Sí, ese es correcto Juan Ángel. Bueno, viviendo la experiencia con estos dorados de Chihuahua. San Marino donde también estaba Carlos Quevedo. Línea, primera, segunda. La bola va de hit. Mora se tiró por la bola. Es un gran guante Mora. Sin embargo, no puede quedarse con la pelota. Era una bala prácticamente salida del ba de Rutherford. Sí, qué buena jugada iba a hacer Mora. Qué buen contacto de Rutherford. Alcanzas a desviar la pelota. Juan Ángel le quita fuerza ciertamente. Pero sí es un balazo coincido contigo por parte de Rutherford. Hoy bateando como octavo. Qué sorpresa. Ahí lo han mantenido. Nueve picheos con este. Allá va el envío de Centeno. Correcta. No, dice el umpire. La clava y el boleto para Donny Sanz. Rutherford que había arrancado. Llega a segunda. Sanz en primera. Lleva premio en este viaje. Harold Castro batear. Tiene línea de hit al jardín derecho. En su primer turno, doctor. Y buscará repetir color para dar ventaja. El juego va cero a cero. Va el picheo pegado. Castro le dio con las manos y eleva. Izquierdo central. ¿Quién la tiene? El central. Finalmente se quedó con la bola Martínez. Y cayó el lado número tres. Andaba por allá García, el jardinero izquierdo. Era un fly muy alto. Un hit, una base. No hay daño. Se quedaron dos toros corriendo el juego. Cero a cero en entrada y media. Participa en la toro ruleta. Gírala en el estadio. Y puedes ganar tremendas promociones. Batazo de hit al central. Le botó la bola. Le y va al fondo. García no para de correr. Sigue en los senderos el Boricua. Y llega para tercera. A ver cómo se juzga esto. Es un pasto duro, doctor. Superficie complicada para los visitantes. Y para los locales también. Le dio bien a la bola, García. Sí, y bueno, muy bravo, muy irregular los botes, Juan Ángel. Eso nos lo decía el propio Junior Lake. No sabes para dónde te va a dar el bote. Como si fuera una pelota de fútbol americano. Que no sabes si va a botar hacia enfrente, hacia todos lados. Y bueno, Junior Lake lo que intenta ahí es meterle el cuerpo a la pelota. Sin embargo, no logra siquiera parar de tener ese contacto. Disparo al plato. Rola de Burruel. Se va de hit y da ventaja. Quinta remolcada en la campaña. Sencillo al medio. Burruel encuentra el infield adentro. Saca ventaja. Y Chihuahua va ganando. Una a cero a Toros de Tijuana. Con un out en la parte baja de la segunda entrada. Se quedó el picheo en el barril del bat de Burruel. Fugue como Bad Boy. Él está. Rola por el short de frente. Mayfield, Castro, Adams, doble play. Se acaba la segunda entrada. Dos outs por el precio de uno. Consigue Stankiewicz. Pero tomó ventaja el equipo de Chihuahua. En dos completas el juego va. Toros de Tijuana a cero. Dorados una en Toros Network. De uno a uno para Bradley. Que recibe un picheo y la mete a banda contraria. Cerca de la raya. La pelota va hacia el fondo. En el lado izquierdo la falló por un momento García. Sin embargo, esto le va a permitir solamente alcanzar la intermedia a Bradley. Por eso García también se desentiende un poquito de la pelota al final, doctor. Porque aún cuando no la levanta a tiempo, no hay ninguna intención de Bradley irse a la esquina caliente. Sí, es correcto para un matazo con ojos. Realmente iba a ser muy complicado para Bradley. Dos veintiséis lo que batea Nico con gente en posición de anotar y dos outs de esta campaña. Y eso va a seguir bajando porque obvio a dedos nada. Con gente en posición de anotar y dos outs. Salió al frente. Se quitó la gorra respetuosamente. El lanzador le dijo, toma amargo. Chocolate. Vámonos a la pausa. Con esto se han jugado dos entradas y media. Una a cero. El equipo de Dorados está al frente. Volvemos. Suelta hacia el plato. Buen picheo. Amargo. Chocolate. Entró por la puerta de atrás. Sí. Y Martínez se la jugó. Se la jugó Martínez. Yo siempre he pensado que ahí, para un extranjero, sobre todo jardinero central, no ve no bat. Hay que tirarle. O sea, está bien que tu OVP pueda subir. Vamos a repetir la frase que nos dijo Don Nolo hace unos días, de que decía el zurdo Alcarazzo. Tírala, porque con un bate más malo que ese que tú usas, yo le daba eso. Yo le daba. Hasta ahora, enfrentando por segunda ocasión al primero de este orden, Leobaldo Piña. Le pegó Hit en su primer turno y aquí en cuenta de 0 y 2 la eleva. La lleva por el lado derecho. Al frente viene Rutherford. La bola le pegó a un lado. Le quedó la deriva. El corredor de primera para segunda. Y lo están esperando en la intermedia. Sin embargo, la pierna llegó primero y se estacionó en la intermedia. Suerte, te dé Dios, dirá el maestro José Ramón Flores. Y lo demás, poco te importe. Peor no le pudo haber dado, pero mejor no pudo haber caído la pelota para convertirse esto en un batazo de dos estaciones. La jugada es cerrada en segunda. No sé si la vayan a pedir los toros. No sé. Mayfield, pues, se volteó. Cuenta de una bola y cero estrada y el rodado sale y la pelota pega en la loma. Agarra velocidad, va al central. Rápido la toma Junior Leigh. El tiro viene hacia el plato. Y el corredor se quedó entre tercera y el home. Mejor se regresó a tercera. Rápido la tomó Junior Leigh. Otro imparable. Y este es de Carlos Herrera. El que batea sencillo al central. Corredor en primera. Corredor en tercera. Solo un out. Buscando una doble matanza con Sebastián Elizalde. Se llama la misión del momento. El equipo bateador de la liga es Rieleros que batea 3.16. Después los Diablos con 3.14. Rolling. La toma el pitcher. Van a atrapar entre tercera y el home. Al corredor que iba hacia el plato. Ahí lo ponen fuera. Y en esta oportunidad por la ruta 1-2-5. Han tomado fuera de base a Leo Baldo. Piña para el segundo out. Buena decisión y buena reacción del pitcher. Ante un picheo bien difícil que le terminan rodando de frente al lanzador. Ahí tenemos como Vázquez logra tocar al hombre tras el tiro de Donny Sanz. Y no avanza el corredor. Herrera a tercera. Se quedó en segunda porque Mayfield llegó a la almohadilla en tercera. El colombiano recibe disparo y sale un rodado fuerte por tercera. Nico la tiene. Suelta segunda y el force out por la vía 54. Liquida la tercera entrada. Bonita jugada. Nico Vázquez atrapando un riflazo que salió del bat de este colombiano. Termina poniendo con esto el tercio que faltaba. Y colgando un espectacular cero. Teddy Stankiewicz salió y se defendió. A pesar de que fue emboscado, el hombre pudo salir avante. Y así nos vamos a la pausa. No ha lanzado más allá de la sexta entrada, relevado en la octava. Recta Rutherford. Castiga la bola. Y le dio en la cara la pelota para empatar. Palo. Creo que la mandó hasta Nuevo México. Adiós. Se fue la bola. Con ronde Rutherford. Juego tablas. Una a una la pizarra. Otro cuadrangular en la gira. Para este nuevo refuerzo de los toros. En su juego 12 ya tiene cuatro conrones. Y tiene diez empujadas. El hombre que tomó el lugar de Nick Williams. Hoy tiene sencillo y honrón para poner esto. Una a una. Qué tablazo de parte de Blake Rutherford. Doctor. Otro cuadrangular en este viaje para el jardinero derecho. Picheo a home recta. Sands. Conecta sólido. Jardín derecho. La revienta contra la barda. Elizalde en el retache. Sands para segunda con doble. Ese turno, Doc. Póngamelo en un marco por ahí. Qué tremendo turno de Donny Sands. Y conecta un dobletón. De esta manera tenemos a los toros que ya empataron el juego. Con hombre en posición de anotar. Doblete. El primero en la campaña para Donny Sands. Pateando Jack Mayfield. Tres y dos. Dos fuera. Picheo en acción. Centeno para Mayfield. Quebrado y lo arregla. Se va ponchado Mayfield. Tercer chocolate de Centeno. Le empataron el juego los toros. No fueron más allá. Dejaron otros dos en base. Han dejado a siete en los senderos. Se fue la parte alta de la cuarta del juego. Empate a una en Chihuahua. Va cuatro. El innings con 80 picheos. Slider. A esa. Ni con la puerta de una iglesia. Abanica Negret. Se va ponchado. Cayó el primer out. Segundo chocolate apenas de Stankiewicz. Pero era muy importante poner quieto a este hombre. De Burruel. Anduvo ahí. Terrijoso. La rola por segunda. Bien. El camarero a bote bravo de la bola. Harold Castro. A una mano la hace. Autobús 43. Se lo lleva de Chihuahua a Kirill. Para tomar el chepe justamente. El tren. El vista tren. Dominado Burruel. En orden. La cuarta entrada de. Los Dorados. Empate a una. Toros. Chihuahua. Toros Network. Y esto es una muestra más. De que cuando hay buen picheo. Los bates se callan. El rodado por primera. Y la pelota no la puede atrapar el primera base. La bola va de hit hacia el lado. Derecho. El corredor no se para en primera. Y se va a la intermedia. Aquí mete presión el equipo dorado. Con doblete. Este. Por parte de Mora. Que había bateado para doble play. Y aquí está poniendo rápidamente. El equipo de Chihuahua. Corredor en posición de notar. Un tornillo pana. Por parte del bate. Del veracruzano. Con muchas complicaciones. Para el primera base. Tiene una bola y un strike. Para el bateador de turno. Toca la bola. Baja el tercero base. Entra por ella. La toma y suelta. Primera para conseguir el out. En la ruta. 54. Toque de sacrificio. Y el out por la ruta. 5-4 en primera. Avanza el corredor. 90 pies doctor. Y ahora. La posibilidad para Chihuahua. De tomar ventaja. En este quinto rollo. Parte baja. Que buen toque de pelota pana. No puede llegar el pitcher. Por ahí llega Nico Vásquez. Pero hay que decirlo. La jugada muy apretada. También hay en la inicial. Corredor en tercera. Y corredor en primera. Hay un out. Lanzamiento. Sale el rodado. La pelota la tiene el primer avance. Y va a buscar la combinación con el pitcher. Porque no había donde más. No había oportunidad en segunda. Hizo un gran atrapadón. Pero no evita la carrera. Y se va al frente. El equipo dorado. De Chihuahua. El rodado por primera. Y en la ruta del 3-1. Gran jugada de Adams. Apúntamela por favor doctor. Pero no puede conseguir la doble matanza. Es que el cuadro estaba jugando adentro pana. Y tanto el short como el segunda base. Estaban en la grama interior. No había oportunidad para ellos. De buscar. Sacar al hombre más adelantado. Concierto en el Chevro. Exacto. Recuerde usted. Es correcto. El batazo va por primera. Ahí está Adams. Y la toma para conseguir el último out. De esta manera. Gran rodado por primera. Buena la atrapada del señor Matt Adams. Y con rodado la inicial cayó el tercer out. Pero antes una rayita. Anotó el equipo de los dorados. Y en cinco completas está ganando. Dos carreras a una en Toros Network. Volvemos. Lo ha colocado en cuenta de dos y uno. Un batazo fuerte por tercera la bola. Pegó en la orilla del césped. Y se levantó de una manera increíble. Ese batazo pasó al lado izquierdo. Y con sencillo. Los toros tienen al primer bateador de la tanda. Donnie Sands. En la inicial doctor. Eso se levantó de una manera increíble para el tercer out. El señor Toca del brasileño. Contra el bateador Tabárez. Que saca una línea. La pelota va para atrás. Se estrella contra la pared de aire. Suerte te dé Dios. Si lo demás poco te importe. Diría el maestro José Ramón Flores. Esa bola se iba doctor. Pero le dijeron no tiene visa. No puede cruzar. Se quedó en la frontera. Y rebotó rapidísimo. Para que Tabárez. Que siendo un gran corredor. No se pudo ir a segunda siquiera. Sí, es el que no anotara Sands. Eso, eso. Sobre todo. Era la del empate. Mira dónde golpea. En el Dintenio. Y le cae perfecto a Elizalde en el rebote doctor. De línea se iba a ir prácticamente ya a la zona del bullpen del equipo de casa. Qué clase de contacto de la fiera. Y atención con el que viene a batear. Que también está sólido el día de hoy. Aquí está Bradley. Lanzamiento y le dio a la bola. Sí señor. Con las maletas. En la puerta. Pa' fuera. Pa' la calle. La mandó de Chihuahua a Ciudad Juárez. En un vuelo. De estos que son charter, mi estimado, privado. Jet la montó. Y Tucker no paró de sufrir. No señor. No paró de sufrir. Lo hizo sufrir ahora la gente de Chihuahua porque ha tomado ventaja el equipo de los toros. Con esta tabla la sacudieron en serio. Agarró mucho del plato ese picheo, doctor. Y lo desbarató ese envío, Bradley. Y nuevamente tenemos un toro de Tijuana buscando el ciclo. Le falta el triple para el ciclo. Ahora con este cuadrangular emparejo en 10 a Derlín Rodríguez en el departamento de Honrones para los toros de Tijuana. ¡Qué tabla! Cuenta de 3 y 2. Aquí viene el lanzamiento hacia el plato y el batazo sale elevado. La pelota está en el lado derecho. La bola va para atrás. Ahora está buscando el jardinero. Y está con las maletas en la puerta. Va afuera. Va a la calle Burruel y rápido se acerca el equipo de Chihuahua. No quiere perder el juego. Y ahora está con este honrón poniendo la pizarra cuatro carreras a tres. Burruel, lo decíamos, doctor. Un bateador que históricamente se le complica a los toros de Tijuana. Tú lo decías hace un momento, hablabas del pollo delgado. Pues Burruel por el estilo. Es su primer cuadrangular de la campaña, pana. Pero juega con una tremenda cara. Pero mira quién se lo vino a pegar. Sí, sí. No podía esperar hasta que terminara la serie. No viene a pegar el día de hoy. Ahí está entonces Burruel. El equipo de los toros es de los equipos que menos Honrones recibe de sus relevistas. Este cuadrangular es apenas el número 20 que le pegan al bullpen de los toros. Zurdo contra zurdo. El zurdo Álvarez. Enfrenta a Carlos Herrera. Tiene en cuenta de una bola y una strike. Saca un rodado. La pelota va al campo corto. Ahí está Mayfield. La toma. El tiro a primera es bajito. Abierto. Pero Adams tiene un gran guante en primera. Corrige y consigue el out para que así culmine también el inning 7. Buen relevo del zurdo Álvarez. Poniendo su categoría en el terreno de juego. El rodado al campo corto y la vía 6-3. Retira entonces el inning 7. Vamos a la pausa. Se acercó Chihuahua. Pero Toros sigue ganando 4-3 a través de Toros Network. Volvemos. En la visita anterior, pegado el envío, Adams le dio en la cara la bola. Adiós. Se fue la pelota. Llegó el número 11, doctor, para Matt Adams. Bueno, no llegó el número 11, pero casi en el caso de Adams, un tablazo por el jardín derecho. El número 10 y 40 remolcadas. Y rapidito los Toros con el décimo home run de Adams. Ya recuperaron la que hizo Chihuahua. Oye, Juan Ángel, el tercer cuadrangular ya de los Toros de Tijuana. Y sabes el segundo apenas que le conectan a Navas en lo que va de la campaña. No le han pegado muchos, pero aquí le dejó el pichón pegado. Sin embargo, agarró demasiado de home y la votó por el jardín derecho. Pizarra 5-3. Favor Toros de Tijuana. Honrón 10 de Adams. Otro cuadrangular para Matt Adams, que bien está bateando esta semana. Son 10 producidas. Lina de Junior Lake por el medio. La bola va de hit. Sencillo al central de Junior Lake. Hombre en primera sin out. Bienvenido al juego, le dicen a Carlos Navas. La diferencia de un bullpen y otro, ¿no, Doc? Es correcto. Muy bueno el de los Toros. Fallón el de Dorados. Sí. Y ahí es cuando se simboliza, toma mayor relevancia el trabajo que estaba haciendo justamente Henry Centeno. En un puño lo estuvo, ¿eh? Cristian Delgado entró a segunda. Exactamente. El pollo Delgado ahora es bueno en el intermedio. Sebastián Acosta. Así que hay hombre en primera sin out. En la octava. En este tenían la ventaja. Ventaja mínima, ¿cierto? Línea por tercera. Será doble play. Sólido el contacto, pero de frente al tercera base. Piña que pisa la base y doblan en tercera Lake. No le podía dar más duro aquí. Donny Sanz. Evita más daño. Breto, gracias al guante de Piña, el tercera base. Honrón de Adams. Los Toros van ganando. En siete entradas y media. Cinco a tres a Chihuahua. El lanzamiento viene. Quita velocidad. Roll la primera, segunda. Va la bola de hit. Primer imparable de Elizalde. Hombre en primera. No hay out. Viene Martínez, el cuarto bat. Así que Elizalde con su primer hit en este juego. Y le toca el turno a Martínez que tiene. Fly a tercera. Roll a tercera. Y luego otra vez volvió a darle por ahí. Y se envasó en error de Vázquez. Que siempre han venido, ¿eh? Bajito el envío. Corredor se va. Ah, Sanz pierde la bola. Llega a segunda Elizalde. Y veremos cómo se juzga esto. Ricardo Zandate, seguramente la gente de los 70, de los años 80, recuerda. Ricardo Zandate en tres aperturas al hilo. Con Yucatán, con los Leones, en 1974, en tres salidas, acumuló 41 ponches. 14 contra Coahuila, los mineros. 9 contra Monterrey. Y luego volvió a enfrentar a Coahuila y dijo, ah, ponche 14. Ahora poncho 18. Bracho para el hombre que entra al juego recta. Lo arregla también. A Negret lo arreglaron dos veces. Y le pasó como la anécdota que te platiqué, pana. Empatamos. A mí también me poncharon, le va a decir. Sí, compadre. A mí también me hicieron tres. Le digo, ¿cómo? Bueno, aquí también me dieron un chocolate. Dirá entonces, después del juego. Hay dos outs. El señor Santana. Porque definitivamente no tuvo chance. Iba con el swing de Honron. No tuvo chance. Porque con el swing grande, pues podía empatar. Pero Silvino Bracho tiene mucha experiencia. Allá hay dos fuera. Allá va en 0 y 2. Afuera. Clava la bola. Va hacia atrás. Es un wild pitch. Elizalde llegó a tercera. Y la cuenta en 2 y 2. No puede sujetar, en este caso, el catcher. Un lanzamiento afuera. Lo que sí, viendo la estadística de Bauer. 110 ponches. Tiene un tremendo colchón sobre el segundo lugar. Silvino Bracho, cambio a Banique, lo arregló. Protege Sanz. Tira primera. Cero colgado por Silvino Bracho. Cierra con par de ponches. El cambio. El picheo que pone comida en la mesa de los Bracho. Ocho completas. El juego. 5 a 3 ganando. Toros de Tijuana en Chihuahua. De las tres que tiene su equipo. Otro batazo de faul. La pelota. No de faul, no. Hacia el lado izquierdo. Sí, estaba en faul. La terminó atrapando. Es correcto. Ahorita Bares en zona de faul, doctor. Yo estaba más adelantado que el elevado. Pero es que la elevó bastante. El señor Burruel, que siempre da buena batalla en el plato para los toros de Tijuana. Elevado en zona de faul, atrapado por el jardinero izquierdo. Out 25 del juego. No hay mucho terreno de faul, como ya hemos mencionado ahí. En esta campaña encontramos al señor Delgado con buen rendimiento. Aquí rueda la bola. El campo corto está atrás. Allá la toma y tira primera para conseguir el out por la ruta del 6 al 3. Antes de este turno, de 12-5 tenía Delgado contra los toros. Un honrón, seis producidas, una base y par de ponches. Ahora tiene de 13-5 porque lo han dominado por la vía 6-3 para el out 26. A ley de uno los toros. Lanzamiento y un batazo elevado. La pelota está cayendo de hit. Wow, qué manera de rebotar la bola en este terreno cuando va de línea, compañeros. Por poco esa bola ahí le da en la cara a Neurita Bares. Eso, eso, pana. Es increíble el bote tan brusco que da la pelota. Se quita de encima ese lanzamiento, pana. Y observa el bote brusco hacia el lado derecho. En 3-2, suelta y sale un batazo. La pelota la está buscando en el central Junior Lake. Pega un brinquito, la trapa y cae el out 27. Se acabó el juego de pelota. Ganaron los toros. Cuarta victoria al hilo. La línea bien conectada por Piña. De frente al central para que así caiga el out 27. Y se consume la victoria de los toros. 5 carreras a 3. Victoria para Stankiewicz. Derrota, sí, para el lanzador Tócar el día de hoy. Y, por cierto, en este juego, salvamento para Roel Ramírez. El 11 en 12 oportunidades, el cuarto del mes. Ganaron los toros y llegó un triunfo más para el equipo de Tijuana. No, 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 no.